Jeremías 4. Si volvieras, Israel. Oráculo de Yahvé, si a mí volvieras. Si quitaras tus monstruos abominables, y de mí no huyeras. Jurarías, por vida de Yahvé. Con verdad, con derecho y con justicia, y se bendecirían por él las naciones, y por él se alabarían, porque así dice Yahvé al hombre de Judá y a Jerusalén. Cultiva el barbecho y no sembréis sobre cardos. Circuncidaos para Yahvé y extirpa los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que brote como fuego misaña, y arda y no haya quien la pague, en vista de vuestras perversas acciones. Avisá en Judá y que se oiga en Jerusalén. Tañé del cuerno por el país, pregoná a vos en grito. Juntaos, vamos a las plazas fuertes. Isad bandera hacia Sion. Escapad, no os paréis. Porque yo traigo una calamidad del norte y un quebranto grande. Se ha levantado el león de su cubil, y el devorador de naciones se ha puesto en marcha. Salió de su lugar para dejar la tierra desolada. Tus ciudades quedarán arrasadas, sin habitantes. Por ende, ceñíos de Sayal, en de Chaiplamid. No, no se va de nosotros la ardiente ira de Yahvé. Sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que se perderá el ánimo del rey y el de los príncipes, se pasmarán los sacerdotes, y los profetas se espantarán. Y yo digo, ¡ay, señor Yahvé! ¿Cómo embaucaste a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, y ha penetrado la espada hasta el alma? En aquella sazón se dirá a este pueblo y a Jerusalén. Un viento ardiente viene por el desierto, camino de la hija de mi pueblo, no para beldar, ni para limpiar. Un viento lleno de amenazas viene de mi parte. Ahora me toca a mí alegar mis razones respecto a ellos. Ve cómo se levanta cual las nubes, como un huracán sus carros, y ligeros más que águilas sus corceles. ¡Ay de nosotros, estamos perdidos! Limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que seas salva, hasta cuando durarán en ti tus pensamientos torcidos. Una voz avisa desde Dan y da la mala nueva desde la sierra de Efraín. Pregonad, los gentiles. Ya están aquí. Hacedlo oír en Jerusalén. Los enemigos vienen de tierra lejana y dan voces contra las ciudades de Judá, como guardas de campo se han puesto frente a ella en torno, porque contra mí se revelaron, oráculo de Yahvé. Tu proceder y fechorías te acarrearon esto. Esto tu desgracia te ha penetrado hasta el corazón porque te revelaste contra mí. Mis entrañas, mis entrañas. Me duelen las telas del corazón, se me salta el corazón del pecho. No callaré, porque mi alma ha oído son este cuerno, el clamoreo del combate. Se anuncia quebranto sobre quebranto, porque es saqueada toda la tierra. En un punto son saqueadas mis tiendas, y en un cerrar de ojos mis toldos. Hasta cuando veré enseñas, y oiré son este cuerno. Es porque mi pueblo es necio, a mí no me conocen. Criaturas necias son, carecen de talento. Sabios son para lo malo, ignorantes para el bien. Miré a la tierra, y he aquí que era un caos. A los cielos, y faltaba su luz. Miré a los montes, y estaban temblando, y todos los cerros trepidaban. Miré, y he aquí que no había un alma, y todas las aves del cielo se habían volado. Miré, y he aquí que el vergel era yermo, y todas las ciudades estaban arrasadas delante de Yahvé y del ardor de su ira. Porque así dice Yahvé, desolación se volverá toda la tierra, aunque no acabaré con ella. Por eso ha de enlutarse la tierra, y se oscurecerán los cielos arriba. Pues tengo resuelta mi decisión y no me pesará ni me volveré atrás de ella. Al ruido de jinetes y flecheros huía toda la ciudad. Se metían por los bosques y trepaban por las peñas. Toda ciudad quedó abandonada, sin quedar en ellas habitantes. Y tú, asolada, ¿qué vas a hacer? Aunque te vistas de grana, aunque te enjoyes con joyel de oro, aunque te pintes con polvos los ojos, en vano te hermoseas. Te han rechazado tus amantes. Tu muerte es lo que buscan. Y entonces oí una voz como de parturienta, gritos como de primeriza. Era la voz de la hija de Sion, que gimiendo extendía sus palmas. ¡Ay, pobre de mí, que mi alma desfallece a manos de asesinos!